Pero es que no te queda otra. A veces no te queda otra, pero no te oyen, si no es como, ah, sí, esta, esta, ahí va. Es que lo de política... Ser complaciente, nos enseñan a ser complacientes y a veces no hay que ser complaciente porque siendo complacientes con todo el mundo, al final vas en contra de tu propia naturaleza y de tus propios deseos y necesidades. Porque es, tienes que hacer lo que tienes que hacer y ahora me toca ir a cuidar a tal y ahora tengo... Y al final te dejas tú para lo último. Es verdad. Y este dar, continuo dar, 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 en el que nos han educado, hay que cortar el grifo. Que te llamen egoísta, pues que te llamen lo que quieras. Pero es que se confunde, se confunde el egoísmo con vivir tu vida. Mira, y eso a mí siempre, fíjate, ya conoces a Imanol también, le conoces y ya has visto. Y entonces es un tío que para eso yo me siento afortunada. O sea, porque siempre me decía, no eres egoísta, tienes que vivir tu vida. Claro. Porque cuando decimos, me voy a preocupar por esto mío, José, egoísta. No, no lo eres, pero es que eso parece que a las mujeres nos lo han inculcado desde pequeñas. Y ya está bien de ser políticamente correctas, ¿verdad? Ya está bien. Hay que desprogramarse. Nos han metido como un programa de software y ese no vale. Hay que ir desprogramando, que es lo más difícil, porque caes. Es que lo has mamado. Entonces vas cayendo ahí, tienes que echar el freno de mano y decir, no, por aquí no voy bien, espérate, espérate. Espérate, espérate que se apañe tal solito o tal solita. A ver, y luego dejarse cuidar también. Que nosotras nos cuiden también. No vale cuidar todo el tiempo. Claro. ¿Alguien nos tendrá que cuidar también a nosotras o qué? Pues sí. No sé. Sí, desde luego, pero... Entre nosotras ya nos cuidamos bastante, que eso es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es cierto. Y cada vez yo creo que más. Que las mujeres estamos ya más por decir, vamos a sacar cada vez más el pie del tiesto, porque ya está bien de estar metiditas ahí. Sí. Eso. Eso es verdad. Es que somos guerreras, las chicas son guerreras, como decía Cos, ¿no? Mira, me están preguntando por ahí varias veces, además. Ahora enseguida vamos a leer las preguntas que han quedado por ahí, ¿eh? Me están preguntando por ahí.